Los constantes ataques y amenazas a la independencia judicial por parte de actores políticos, la sociedad debe reconocer los riesgos de retrocesos autoritarios impulsados desde discursos populistas. Así lo expresó la magistrada de la Sala Superior, Janine Otalora Malazis. Mientras que en la política debe privar la negociación y la construcción de acuerdos, las decisiones judiciales no pueden quedar sujetas a la transacción de intereses, sino a lo que ordena la ley. En el Congreso Internacional, Retos de la Judicatura indicó que las sentencias son actos de autoridad no negociables y al quedar fuera de caprichos políticos, desatan ataques hacia las personas que hacen valer la voluntad ciudadana expresada en la Constitución. Los discursos populistas identifican como una amenaza quien tiene el encargo de hacer valer esa voluntad. Por ello, pretenden desprestigiar a los acuerdos constitucionales mediante el ataque a las decisiones judiciales que los hacen valer. Agregó que en tiempos difíciles los deseos autoritarios deben ser confrontados y a su vez, los órganos judiciales encargados de hacer valer la Constitución deben permanecer firmes en la defensa de la independencia judicial con compromiso democrático en cada sentencia. Todo ello como una forma de hacer frente a las amenazas que han ido en aumento.